¿Por qué será que la gente fea son las que más se la dan? Señora, yo me encuentro una carita por Instagram y yo la mire y yo digo, wow, aquí es. ¿Por qué ella no es tan fea? Yo he escuchado y dije que feo y feo dan bonito, pero tú sabes. Entonces, marica, yo la veo y yo digo, bueno, aquí es. Yo le escribo. Oye, oye lo que me dice. Que ella no se conoce gente fea. Yo me quedo así como que... Le dije, ¿y por qué tú crees que yo te escribí a ti? ¿Tú crees que tú eres una Kim Kardashian, una Kylie Jenner, una Gina Jolie? No, mentira del diablo, mi loca. Hay gente que quiere estar con este feo, pero no pueden. Ahora, yo entiendo que tú quieres pedir algo mejor que yo, pero mi amor, mira, un agro como yo no tenía todos los días a tu puerta. Bueno, aprovecha esta oferta. Esta oferta no sé. Nada más, pero mira esta nariz que es fina, ¿eh? Así que tú estás cotizándote, ¿no, mi amor? Entonces, bueno, dice mamá que yo soy feo. Una carita de personas que me hicieron así o del diablo en esa cara.